Con el grado de sargento, quien estaba vistiendo su uniforme, se encontraba en estado de ebriedad. Las circunstancias por las cuales le condujo han sido que en la avenida Las Rosas se encontraba un vehículo marcaniza en patrón, estacionado en media calzada, con luces encendidas y perjudicando el tráfico vehicular. Entonces el oficial patrullero pidió la presencia de la grúa, de la dirección de caudaciones y cuando se estaba procediendo a trasladar el vehículo apareció el señor ya mencionado, funcionario de las Fuerzas Armadas, en completo estado de ebriedad y bueno, sepulizando la labor policial. Entonces, por estas razones se lo condujo, se ha puesto el conocimiento del Ministerio Público, el señor se ha negado a someterse a la prueba de alcoholemia y bueno, ya estamos decabando toda la información posible para determinar el vehículo a qué instancia, qué dependencia, qué es de partición de las Fuerzas Armadas o de la vano a cobrar pertenece. No lo tengo. No tengo. Entra. Haz caso, haz caso. Entra, entra. Entra. No es, no es. Entra, por favor. Haz caso, haz casa. Te vas a ayudar. Entra. 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 Sentate tranquilo. No es. Vá a casa, a ver. Sentate, tranquilo. A ver, tranquilizate, hermano. Conmigo va a hablar, conmigo va a hablar. Ya, sentate, por favor. Conmigo vas a hablar. Conmigo vas a hablar. Entra, vamos a hablar conmigo. No de mí, no de mí. Entra, vamos a hablar. No de mí, no de mí. Hazme casa. No de mí. Entra, por favor. Vamos a hablar ya. No de mí. No de mí. Yo estoy caminando, oiga. Se corre. No de mí. No de mí, no de mí. Empezar, que sea. No de mí, no de mí. Sentate. No de mí, no de mí. Por favor, no de mí. No de mí, yo sí que quiero arriba. Sentate, por favor. No de mí, no de mí. No de mí. No de mí, no de mí. No de mí. No de mí. Gracias por ver el video.